¿Dónde sigue el tema de la Biblia? 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 ¿Dónde está el Biblia? ¿Dónde sigue el tema de la 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 Biblia? La carne Le va a ir directamente Y le va a pegar un de más o dos ojos En su debilidad La carne, por eso Pablo dice Que dentro de él había una ley ¿Qué qué? ¿En el capítulo 7? Que le decía ¿Verdad? Que desde lo que está yo estaba mal Esa ley es la ley de Cristo Es la ley que Se vino a establecer En la mente de la Cristo Ya hubo un cambio de sistema De valores En el sermón vamos a hablar un poco más de eso Pero hubo un cambio de sistema de valores Y Pablo entonces dice Ahora lucho Lo que antes yo miraba como que era correcto Y Pablo lo declaró en Filipenses Capítulo 3 y reciclo que es 6 Dice Irreprensible Dice el apóstol Pablo A mi nadie me puede decir nada en contra de la ley Porque yo la guardo completamente Nadie me podía acusar Pero cuando la palabra de Dios Entonces entró y iluminó al hombre interior Y a la palabra Vino a acusar el apóstol Pablo Y el apóstol Pablo ya se ve entre una lucha Interiormente Entre sí mismo Te demanda que concluye Pablo en el versículo 15 Miserable de mí ¿Quién me librará de qué? De ese El pecado Ya entonces prepara el terreno Para entrar al capítulo 8 Ese es el 24 ¿Vale? Ese es el 24 Sí, 7 y 24 Pero ya Pablo se prepara entonces para entrar al capítulo 8 El capítulo 8 hermano es un capítulo controversial Para ustedes Porque en este capítulo La pregunta Que se hace ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Se está refiriendo Al Espíritu Santo O al Espíritu del Hombre? La palabra que se usa ahí ¿Verdad? Es la palabra Numa Esta palabra ¿Recuerdan? Cuando estuvimos estudiando Vienen antiguamente Eh Nes De feche ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Se refiere a qué? Al alma El ser humano Noten que el apóstol Pablo aquí No habla En ninguna parte de los versículos Del 1 al 39 Del Espíritu Santo Sino que solamente usa la palabra ¿Qué? Espíritu Pero se usa La palabra E Este Mayúscula ¿Verdad? No minúscula Se usa esto Entonces Automáticamente Cuando nosotros leemos el texto Entonces Pensamos que se refiere Al Espíritu Santo Pero cuando Leyemos Otras partes Contente del Espíritu Santo Enfrente a esta palabra Se usa la palabra griega Ataeus ¿Verdad? Y esta palabra Quiere decir ¿Qué? Santos Espíritu Santo Pero aquí no se usa Sino que se usa Espíritu Pero hace referencia Al Espíritu de ¿Qué? De adoptación Hace referencia Al Espíritu de ¿Quién? De Cristo Hace referencia Al Espíritu de ¿Quién? De Dios Y claro que el Espíritu de Dios ¿Verdad? Para que nosotros estemos Correctamente En interpretar este capítulo Vamos a decir Que se refiere Al Espíritu interior Del hombre Al Espíritu interior Del hombre Ahora Que el Espíritu de Dios Da testimonio Nuestro Espíritu Sabemos que si lo da Pero la cosa es Que debemos de contestar El cómo Recuerde que En esta clase No vamos a contestar El cómo da El Espíritu de Dios Testimonio a nuestro Espíritu No es mi intención De estudiar El cómo Dios lo hace Pero yo concuerdo Yo llevo a la conclusión Que el Espíritu de Dios Si nos da testimonio Nuestro Espíritu ¿Entendemos eso? No hay ninguna Contraversia Concerdiente a eso Todos estamos de acuerdo Porque cuando entramos Cuando entramos en el cómo Tenemos que tocar Tales temas como Lo hace milagrosamente El Espíritu Santo Lo hace como lo hizo En el tiempo de los apóstoles Que el Espíritu Vino Este A tomar Posición de la persona Dejándole sus características Que podían pecar Esto se llama El sistema plenario Que podían pecar Pero el Espíritu Santo Tomando control Eso lo vemos En los En los apóstoles Lo vemos En los primeros discípulos A quienes les impuso la mano Aunque ellos Podían hacer Obras milagrosas Ellos Aún todavía Podían caer en pecado ¿Verdad? Si vemos a Pablo Cuando reprende a Pedro Cuando lo ponía Cayó en pecado Pedro cayó en pecado Y lo reprendió Públicamente Y lo reprendió Y podía perder su salvación Y tenía el Espíritu Santo ¿Eh? Solo que eso se llama De la forma plenaria Que el Espíritu Santo Viene y toma control Sobre la persona Pero deja las características Intactas del ser humano Es decir No viene a formar Un robot Sino que Solamente Viene el Espíritu Santo Trabajar Para que la invabilidad De Dios No venga a ser Manchada Sino que venga A tener El tacto De la verdad O sea Que cuando hablan Hablan la verdad No hablar mentiras Y eso Lo describe Pedro ¿En qué? En 1 de Pedro Capítulo 2 de Pedro Capítulo 1 ¿Verdad? En el versículo 20 En el alma Hermano Ahora Nosotros En la primera De Juan 2 1 Tenemos Con el espíritu Niño Esas cosas Para que no peguéis Que el uno Viera pecado Tenemos a Cristo Como abogado Para que no peguéis Que sabe bien Que La humanidad Que De verdad Que hay en nosotros Para que no peguéis Así es Pero tenemos Un abogado Y eso es para Los cristianos ¿Verdad? Estoy hablando De los cristianos Que los dijeron Dones milagrosos Y estoy hablando De los apóstoles Que refieren El don del Espíritu Santo La promesa Del Espíritu Santo ¿Ok? Me entienden Hasta ahorita Hermanos No quiero confundirlos Ni quiero dejarlos Como Figura No quiero llegar A este punto Quiero que me entiendan Estamos tratando Como en el capítulo 8 Hermanos Habla del Espíritu La palabra Sobresaliente En este capítulo ¿Es qué? Hermanos Despierten Por favor ¿Es qué? Espíritu Es Espíritu Pero noten La palabra Espíritu Noten la palabra Espíritu Y estudianla Bien ahí Solo que Lo más correcto En decir Disponente Esto Que se refiere Al Espíritu Interior Del hombre Al cual Dios Ayuda Con su Espíritu No vamos a estudiar El cómo Sino que Hemos llegado A la conclusión Que Dios Ayuda A nuestro Espíritu Entendemos ¿Ok? De ahí más Lo digo Para que no Llegue A dejar Su mente Que se vaya A vagar Mucho ¿Verdad? En este tema De cómo Y lo vengamos A confundir ¿Verdad? Con lo que Queremos hablar Porque el apóstol Pablo ya está Hablando De un cristiano Ya está Hablando De una persona Que ha Recibido Una vida Nueva Y que ahora El Espíritu Santo Miren El proceso Es este El proceso Es este Aquí está El ser humano Se encuentra ¿En qué? En pecado ¿Verdad? Y está Muerto Espiritualmente Ante Dios ¿Ok? Está muerto Esto lo declara Isaías Capítulo 59 1 y 2 ¿Ok? Esto lo reclara Romanos Capítulo 6 Y versículo 23 Romanos 3 23 ¿Ok? Entonces No tiene ninguna Relación con Dios El pecador En este estado Le puede orar A Dios Pero Dios No lo oye Puede Él Hacer cosas De una manera Religiosa Pero no son acertadas Ante Dios Porque están Pecados Juan Primero de Juan Capítulo 1 Versículo 5 Dice que Dios No puede tener Compañerismo Con el pecador Pero luego El pecador Viene y recibe El evangelio El evangelio Las buenas nuevas Esto es lo que habla Romanos Capítulo 1 ¿Ok? Entonces Ya Miramos nosotros Que el pecador Se da cuenta Que está en pecado Y que necesita Que ser Salvo de sus pecados Esto es lo que habla Romanos Capítulo 6 Esto de aquí Habla Romanos Capítulo 2 Al 5 ¿Ok? Pero ya se da cuenta Que tiene que ser Tiene que ser Tiene nuevamente Tiene relación 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 Con Dios Esto es lo que dice Romanos Capítulo 8 Versículo 14 15 ¿Ok? Ya tiene él Entonces A ser un sujeto Del trabajo Del Espíritu Santo Esto se le llama La obra De santificación ¿Ok? Santificación Esto lo miramos En la segunda carta De los Provinciales 2.13 Primera de Pedro Capítulo 1 Artículo 2 La obra Santificación Entonces Aquí en esta obra De santificación Está el Espíritu Trabajando Con la persona Con el hombre Interior ¿Ok? Interior Por el hombre Interior Está trabajando En el Espíritu Santo Para llevarle A una Madurez ¿Ok? Capítulo 8 Trata Con este Estado De La Trata Con el Estado Trata Con La En la Manera En como El Espíritu De Dios La palabra De Dios Viene a transformar A la persona Para llegar A este Punto Porque ya En capítulo 9 Y 10 Y el 11 El apóstol Pablo Trata Con la Inmadurez De los Israelitas En como Ellos No pudieron Llegar A ese Punto Con la Ley Entonces Dios Tuvo Que Tomar La 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 Rama Y venir A amarrar Con ¿Quién? Con la Buena Para producir Algo Que Dios Quería Y esto Está Hablando Entre Gentil Y Israelita Y ya Entonces Cuando el Judío Entienda Ese Concepto ¿Verdad? De Dios Tiene Que Tiene Que Con Un Hombre Nuevo Entonces Ya Un Capítulo Del 12 En Adante Habla De ¿Qué? De Los Deberes Cristianos Porque Cuando Uno Ya Entiende Quién Es Para Donde Va Su Enfoque Entonces Ya Tiene Que Entender Qué Es Lo Al Judío Que Tiene Una Mente Cerrada Y Claro Que También Está Hablando De Preguntas Comentarios Me Estoy Dando Un Panorama Del Capítulo 8 Lo Más Sencillo Que Pueda Hacer Para Que Lo Entiendan A Leer Para Que Comprendan Cada Versículo Para Que Cada Versículo Tenga Substancia Para Que Cada Versículo Venga A Tener Un Sentido En Su Mente De Lo Que El Hacer En Este Capítulo Entendemos Pregunta Comentario No Por eso Le he Entitulado Este Capítulo Verdad Este Como Lo Puse Ahí En En Sus Notas La Seguridad Del Cristiano Y La Seguridad Del Cristiano Son Los Artículos 1 17 Es Concerniente A Una Vida Eterna A Una Vida Eterna Es decir Dios Le Está Diciendo A Esta Persona Ya ¿Verdad? Que Tienen Una Vida Eterna La Vida Eterna La Nueva Vida Empieza En El Momento Que Deja El Pecado Y Se Convierte En Una Nueva Persona Ahí Empieza Una Nueva Vida Es La Vida Eterna Que Dios Le Da A La Persona Acá No La Tenía Acá Estaban Muertos Pecados Pero Aquí Empieza Y Luego Dios Te promete A los cristianos Si es fiel Te mantiene fiel Hasta la muerte De que va a tener Un futuro Con Dios Y estos son los Versículos 18 Al 39 Es lo que Pablo Está diciendo Ahí De 1 al 17 Tienes Una Vida Eterna Porque Has Sido Objizado Te has Quedado El pecado Ya que Encuentras En Este Estable Y Yo te garantizo Dios De que Esta Vida ¿Verdad? La va a tener En el futuro Se acabe Lo que se acabe Tú vas a seguir Continuoso ¿Quién de aquí Se casó Y su esposo Bueno El novio Antes de su esposo Les entregó Unas arras ¿No tienen miedo De una Adelante La madre ¿Quién de aquí El novio Les entregó Arras En el momento De su Matrimonio Cuando están casando ¿Ven? Pocas Las arras ¿Sabes lo que Representan las arras? Las arras No son Moneras Y lo que El varón Está diciendo Le está diciendo A la mujer Yo te voy a Sostener Yo te voy a Le estoy Prometiendo De que Siempre Te voy a Sostener Siempre voy a Estar contigo Ayudándote En lo que Mija Querida Es una garantía ¿Verdad? En el futuro Y la mujer Pues Se siente Miendo ¿Verdad? Este nunca Me va a dejar Si no voy a tener Plata en la puerta ¿Verdad? Seguridad Para que Vayan Shopping Esas son las arras ¿Y qué es lo que Dios Nos ha dado Al cristiano? El Espíritu ¿Eh? El Espíritu ¿Alguien de ellas Segunda de Corintios 1.22 Las arras De la forma ¿Las arras De qué van? El Espíritu El Espíritu Segunda de Corintios 1 El 22 O 21 ¿Qué dice? No tengas miedo A leer El Espíritu El 22 Y el que lo confirma Con vosotros En Cristo Y el que nos Confió Es Dios El cual también Nos ha sellado Y nos ha dado Las arras Del Espíritu En nuestros corazones Esto es lo que Pablo está hablando En el versículo 17 al 39 Las arras Pablo Amén Dios Nos ha dicho ¿Verdad? No te voy a dejar Y Dios Siempre nos da Todo Aunque no te dé Todo lo que tú quieras Pero siempre Te ha dado Todo ¿Qué no es así? El aire que respiras ¿Quién te lo da? Tu familia ¿Quién te lo da? Tu esposa O tu esposo ¿Quién te lo da? Tus hijos ¿Quién te lo da? El dinero Que tienes ¿Quién te lo da? Dios Todo No hay nada Nada De que viene De nosotros Y todo Viene de Dios Y ahí está La forma Se ha cumplido Ahora uno dice Bueno acá también Se lo da Dios Claro Dios también Dice que Hace el sol Subirte ¿Verdad? Mateo capítulo 5 ¿Sobre qué? Sobre los injustos ¿Verdad? Sobre los injustos Pero ellos tendrán Ellos tendrán Tu recompensa Recuerden El que dijo De Jeremías Y el de Abacú Señor Dios Yo hago tu voluntad Yo hago tu voluntad Yo hago tu voluntad Todos los días Y veo que la gente Que es injusta ¿Verdad? Vive en la vida Mucho más mejor que yo Que tantas veces Nosotros como cristianos Hemos dicho Andamos imaginando Un cariño Que apenas Nos aguanta De ahí Y no va a la iglesia Y nos armamos A mí no sé Cómo ser persona Yo sigo a Dios Y comenzamos A ver Un baño de purísima ¿Verdad? Pero hermano ¿Pero qué es lo que Le conquistó a Jehová? ¿Eh? ¿Qué le conquistó a Jehová? Hermano Tenemos ahí En Hebreo 13.5 Como se nos dice ¿Verdad? Tenemos esa costumbre Sin avaricia Contentaos Con lo que tenéis ahora Porque el Hijo No te deja De manera que Podemos decir confiadamente Señor es mi leador Ya no temer Que no puede ser el hombre Así es Y vamos a probar Yo estoy Y yo también Digo ¿Por qué usted Le mandaba El nombre de la niña De la señora Veniré para ahora Me tiró Ojo Pato de mi boca No me des pobreza Ni requerza Manténme el pan Necesario No sé que me sabe Que niega Quien es Dios Porque siendo Pobre Último En el nombre de Dios Y Dios No nos abandona El punto es ese Dios nos abandona Le podemos lamentar Vertícula Pero Dios Nos abandona ¿Verdad? Cuando usted dice Que cuando Hemos visto Mis hijos Tener hambre Pero lo que pasa Es de manera que En veces No nos da Lo que no nos queremos Y eso no nos enojamos Es como un niño ¿Verdad? Le pide al papá Dinero ¿Verdad? Mi papá No hace Yo me acuerdo Que yo le pide al dinero Mi papá y mi papá No me daban un dólar Pero yo quería Más que un dólar Pero me daban un dólar Él nos da lo que necesita Sí Nos da Pero la cosa es que Nos queremos más Y más Y más Nunca estamos satisfechos Con lo que queremos Si así fue de verdad Todas tuvimos Un primer cargo Que teníamos al principio Pero cada uno Compramos caro Y yo incluyéndome No crean Pero queremos Queremos nuevo Todos los años Una casa nueva Ropa nueva Todos queremos Nunca estamos conformes Con lo que tenemos ¿Qué no era David Que decía Que no le diera mucho Para que no pueda Olvidar a Dios Ni poco Para que no lo pueda En un texto Que vi todos los hermanos Proverbios Y fue la vitamina Que dijo ¿Verdad? El que no quería nada Free No quiere nada ¿Verdad? ¿Recuerdan el rey Que lleva la parcela Para que ¿Qué? Se pulsara ahí Su mato Dijo No lo quiero Que me lo de gratis Quiero pagarte por ello Porque lo que uno compra No es lo que nos cuesta ¿Verdad? Lo llegamos a valorizar Lo que se nos da Gratis ¿Verdad? A rato nos tiramos Mis papeles Ahí Estos boletines Que hermanos Y hermanas Dedican tiempo Para escribir Y imprimir Y todo ¿Verdad? Y cuando Y cómo creen ustedes Que estos hermanos Se sienten Cuando miran En la boletina Y tirado En el suelo O cuando no se leen Lo gratis ¿Verdad? Pero lo que nos cuesta Por lo menos Un gatito Lo tenemos A valorizar Porque sabemos Lo que pagamos Por ello Así es Todas las cosas Bueno Capítulo 8 Es lo que el apóstol Pablo Está hablando Conteniente A las hadas Del cristiano Así que si no hay Más preguntas O comentarios De este capítulo Vamos a la pregunta Porque ya no me queda Tiempo Pero como que Le voy a robar 15 minutos ¿Verdad? ¿Qué dice la pregunta Número 1? ¿Quiénes son los que Habrán de gozar Condenación? ¿Quiénes son los que No habrán de gozar Condenación Según El capítulo 1? Los que están en Cristo Jesús ¿Mandé? Los que están en Cristo Jesús Los que están en Cristo Jesús Así que si usted Si usted está aquí O en esta mañana Yo no lo estoy diciendo Sino que lea el texto bien Ahora pues Ninguna condenación Hay para lo que Los que están en Cristo Jesús Si usted está aquí En esta mañana Y no está en Cristo Jesús Entonces está condenado Lea bien el texto Es lo que dice el texto Es lo que dice la Biblia Es lo que Dios Le está comunicando Yo no estoy diciendo eso Porque vive conforme A su carne Sus obras Su carne está haciendo Y no las obras Del Espíritu Santo O no las obras Del Espíritu Santo Sino que Está condenado Delante de Dios ¿No no? Sí Que están en Cristo Jesús Que no andan Conforme a la carne Sino Que conforme A la Espíritu No habrán De gozar Condenación Así es Y no solamente No solamente Son aquellos Que están en pecados Sino también puede suceder Que usted Se ha bautizado Se ha convertido En el Señor Pero ha seguido Su vida igual No ha cambiado nada No ha cambiado nada Anda según su carne Y está condenado Hermano Y hermana Vamos a ser parejos Con todos Ok Pregunta número 2 Después de haber leído Los versículos 1 Al 11 Del capítulo 8 De Romanos ¿Por qué existe Conflicto Entre la mente Carnal Y Dios? Porque el que sirve De la carne Tiene Regresa a lo que dice Primera de Juan Capítulo 2 Versículo Que es 14 En adelante ¿Verdad? Que las cosas del mundo No proceden ¿De quién? De Dios Y todo lo que es Amistad Del mundo Es amistad ¿Qué texto? Santiago 4 4 Santiago 4 4 Es lo que dice Solo que Este versículo O este cantamiento Sale de ahí De sus versículos Idiotos también ¿Verdad? Pregúntame uno ¿Qué sucede Cuando uno viene Cuando uno vive Perdón De acuerdo a la carne La muerte No sé quién fue Pero la semana pasada Un hermano dijo ¿Verdad? De Eclesiastes ¿Verdad? ¿Qué fue el hermano Víctor? Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 11 Donde Dios dice ¿Quieres vivir según la carne? Vives según la carne Pero te digo esto Que vendrá tiempo Cuando Dios ¿Qué? La va a juzgar Si quieres vivir Con fuma en la carne Vive con fuma en la carne Si tu carne Pide cerveza Dale cerveza Si tu carne Pide cigarro Dale cigarro Si tu carne Pide mujer Dale mujer O si tu carne Pide varón Dale varón Según la sea el caso ¿Verdad? Si tu carne Pide lo que pide Dale lo que pide Pero acuérdate de esto Que en el día de juicio Pagar por ello Cosa fácil No es difícil De entender En el que dice Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 11 Pregunta número 4 Al vivir fielmente Ante Dios ¿Cuál es nuestra esperanza? El glorificado Somos hijos y herederos Y podereros con Cristo Al vivir fielmente Con Dios Podemos clamarle a Dios A su Padre Dios nos escucha En nuestras oraciones Dios nos guía Dios va a estar con nosotros Ahora ¿Qué quiere decir eso? Que no sufrirnos Porque el que está Con Dios hermano Ponga atención El que está con Dios Hay momentos Que sufren más Que el que no está con Dios Pero en ustedes El que está con Dios Hay momentos Que sufren más Que de aquel Que no está con Dios Pero lo bueno es ¿Verdad? Que dice el apóstol Pablo ¿Qué justo voy a hacer Si Dios nos va a juzgar Como una persona Que no vive con Dios Más uno que es juzgado Viviendo conforme A la palabra de Dios Si Dios nos va a juzgar Porque vivimos Por su causa Por nuestra recompensa Va a ser gloriosa Pero si vamos a ser juzgados Por no vivir Por la causa de Dios Va a ser terrible Primero los tres orificios Capítulo uno No, segunda Tres orificios Capítulo uno Segundo versículo ocho En la glándula Nos habla de eso Pregunta número cinco Segundo versículo Dieciocho al veintiuno Del capítulo ocho Quien Quienes están Gimiendo Por favor explique Y dé la razón Aquí es Un pasaje hermano Controvisial ¿Verdad? De lo que estamos hablando Porque miren Si uno dice Que la creación Si se refiere Al mundo Es la que está Gimiendo Entonces creemos En una renovación Del mundo ¿Entendemos eso? Es una falsa doctrina No sé si me doy Explicarnos Hay personas Que enseñan Y predican De que este mundo Va a ser renovado Los testigos De que va a ser Uno de ellos Solamente 144 mil Van a estar En el cielo ¿Verdad? Con Cristo Y los demás Van a estar Acabando Van a estar Como el león Y la oveja ¿Verdad? Según ellos Se va a renovar Y hay Más denominaciones Que creen eso Y saben ustedes También que entre El iglesia y Cristo Ya se está Comenzando a creer Ese concepto Sobre la renovación Del mundo Entonces Si yo digo Que el gemido Viene de la creación Del mundo Eso quiere decir Que Dios Va a renovar Al mundo Va a venir Una paz En donde El cristiano Pueda vivir Y no está Reprimido a eso Pero lo que entonces Que está viniendo ¿Quiénes son? Los cristianos Los cristianos A los cristianos También se les Se les nombra Criaturas Y creación ¿Verdad? Marcos capítulo 16 Dice Y por todo el mundo O por toda la nación ¿Verdad? Y ahí se la palabra Criatura O creación Y hay otro pasaje Es que Al cristiano Se refiere como Criatura Segunda de Colisios 5.17 Cuando uno Resulta una vida nueva Es una nueva ¿Qué? Criatura Entonces Va con Va con 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 acuerdo Con lo que dice El capítulo 8 Pero lo que por eso Pongo ahí ¿Verdad? Explique Por favor explique Porque si pone El mundo Entonces está refiriéndose Que va a haber una renovación ¿Sí? ¿No podríamos También considerar Que La tierra En un sentido Va También Se libertada De toda La corrupción Que en ella hay También Pero va a ser destruida Segunda de Pedro 3.10 Y Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 11 ¿No es el sentido Que la tierra Existe también Para hacer libertad De la corrupción Que en ella Sin cuenta Pues sí Sí Pero va a ser destruida O sea Que no podemos Usar este texto Para decir Que va a ser renovada No No Renovarlo Pero libertad También De toda la maldad Que en ella hay Pregunta número 7 Porque ya Ya venían Los gobiernos Que me dijeron ¿Cómo será? Pregunta número 7 ¿Cuánto ayuda El Espíritu Santo A nuestro espíritu? ¿Cuánto ayuda El Espíritu Santo A nuestro ¿Cuánto ayuda El Espíritu Santo A nuestro cristiano? Por favor Explique 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 13 No nos ha venido Ninguna tentación La cual nosotros No podemos ¿Qué? Sobreivar Porque Dios Nos hará ¿Qué? El escape ¿Verdad? El escape Y todo esto La pregunta es ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra del Señor? El Espíritu nos ayuda Poniendo la palabra De Dios En nuestra mente Para que nosotros Puedamos entender Puedamos razonar bien ¿Ok? Pregunta número 8 ¿Cómo ayuda El Espíritu Santo El cristiano De acuerdo Al artículo 28 Al 30 Del capítulo 8 ¿Vale? Nos ayuda Con todas las cosas ¿Verdad? Para que nosotros Vengamos a hacer Imágenes de Dios La madurez De la cual estamos hablando Pregunta número 9 ¿Qué sucede Cuando Dios Está En el O qué sucede Cuando Dios Está con el cristiano? Versículo 31 No 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 Nadie Podrá Contra Nosotros Pablo dice ¿Verdad? ¿Quién puede Contra la verdad? ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios Capítulo 13 Nada se puede En contra La verdad Sino que Con la verdad Y luego El artículo Pregunta número 10 ¿Quién nos puede Separar del amor De Cristo? Ahí está Lo que Cámenes Y Nadie Nadie Nos puede Separar Del amor De Cristo O de Dios Porque ¿Quién puede Contra Dios? ¿Vale? ¿En qué quedó La fe? ¿En qué quedó Las seis? Las seis ¿Número seis? ¿Contestada? ¿No? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver ¿Cuántas dos cosas Esperamos De acuerdo a Romanos 8? ¿Cuántas dos cosas Esperamos Esperamos Cristianos De acuerdo a Romanos 8? Adopción Y redención Adopción Y redención De nuestro cuerpo Eso me quiere decir Que no la contestó No, sí la tengo Y quería confirmar Así es Así es Gracias por su atención El tiempo se me acabó Muchas gracias